publicar dos importantes normas que se han conocido en las últimas horas, que han sido consideradas, aprobadas por el Consejo Municipal y que están a la espera de ser promulgadas. Dos interesantes normas de las cuales justamente vamos a hablar con nuestra invitada especial hoy. Quiero agradecerle y saludar y darle la bienvenida a Roxana Pérez del Castillo. Ella es concejala de La Paz por el Movimiento al Socialismo y ya está aquí junto a nosotros. Roxana, como siempre, un gusto tenerte acá. Bienvenida. Muchísimas gracias, querido gringo. Saludar a todos y todas quienes siguen tu programa, informando de la aprobación en el Pleno del Consejo, como lo has mencionado, de dos leyes absolutamente importantes y que nos permiten dar inicio a este mes que también tiene relevancia para La Paz. Seguro que sí. Es ni más ni menos que la fundación de nuestra querida ciudad. Antes de entrar en estos dos proyectos, en principio, que han sido aprobados por el Consejo Municipal y me imagino ya han sido remitidos al Ejecutivo para la promulgación. Está todavía en proceso de remisión. Pero es cuestión de horas o de días. Sí. ¿En qué quedó finalmente esta famosa ordenanza? Hay toda una confusión de la gente. Dice, finalmente, aprobaron la ordenanza, eran cinco. ¿Cómo pueden cinco de once aprobar por mayoría, digamos? ¿Cómo han hecho para votar eso? Estoy hablando de esta norma que tiene que ver con la ley del uso de suelo, que permitiría, así se ha planteado en esos términos, la construcción de grandes torres en diez zonas de La Paz, la mayoría de ellas de la zona sur de La Paz, incluso en lugares donde tienen ciertas observaciones por la calidad del suelo, etc. Pero se decía y se simplificó de esta manera. Las empresas tienen carta blanca para construir torres de 40 pisos donde quieran. Sí, más o menos así un poco la sintetizó la gente. No sé si están así, pero digo, ¿en qué onda esa ordenanza? Finalmente se aprobó, no se aprobó, la tiene el alcalde de Arias, la tiene el consejo. ¿Qué es de la vida de esa ordenanza y qué va a suceder con ella? ¿Qué conoces tú? Tú no aprobaste, por cierto, esa norma. No, no aprobé. Querido gringo, hay mucha polémica en torno a esta ordenanza dentro del consejo y, por supuesto, esto también ha generado polémica en el municipio de La Paz. Lo cierto es que también ha habido desinformación por parte de la bancada del señor Arias, en específico de la presidenta. Hay la posibilidad de aprobación siempre y cuando hayan abstenciones, ¿no? Y efectivamente eso es lo que sucedió, más allá de la reconsideración que ha sido apoyada por la bancada del movimiento del socialismo y rechazada por la bancada del señor Arias. Sin perjuicio de ello, yo te adelantaba fuera de cámaras que el día de hoy estoy presentando la solicitud de la conformación de una comisión para generar una ordenanza municipal que permita dar seguridad a la población paseña en cuanto a las condiciones técnicas de construcción que deben acompañar cualquier cartilla. En este caso se han modificado nueve cartillas de 201 y vamos a ratificar, vamos a fortalecer lo que está en la ley de uso de suelos en este momento vigente para darle un poco más de tranquilidad a la población paseña. Creo que con eso vamos a bajar un poco las tensiones que existen en el municipio y nos va a permitir mirar hacia adelante y poder estructurar una planificación urbana con una mirada metropolitana, con características y condiciones técnicas. Correcto. Quería saber qué es de la vida de la ordenanza porque entiendo que en última instancia la presidenta del consejo, la señora Marich, dijo yo la voy a, contra mi voluntad, la voy a firmar y se la voy a remitir al ejecutivo para que el alcalde vea si la promulga o no. El alcalde había dicho unos días antes, justamente cuando se desató toda esta polémica, que él no iba a dar curso a esta norma, que no la iba a promulgar, que la iba a vetar. ¿Están en eso? ¿Ya la vetó, no la vetó? ¿La va a vetar, la va a aprobar? ¿Qué va a suceder? Primero, la presidenta del consejo dice que no la va a promulgar. Después dice, en las mismas condiciones, que la va a promulgar. El alcalde dice que no la va a promulgar. Después dice que se va a reunir con su bancada y que dependiendo de eso la va a promulgar. Es que tenemos una gestión, Edil, que es realmente un carnaval. No tienen claridad de hacia dónde están yendo, no tienen una planificación y vienen improvisando en torno a los intereses de algunos cuantos que se ven ahí con un criterio totalmente ambiguo porque, claro, son intereses que van tras bambalinas y no los intereses de cara a la población paseña. Y eso es muy lamentable. Lo cierto es que la presidenta va a remitir esa ordenanza municipal. Nunca hubo la posibilidad de que no la remita y le mintió a la población con la presión que se tenía y ahí hay que medir el tipo de autoridades que tenemos. Lamentablemente, la presidenta, como les digo, siempre tuvo la intención de remitirla, la va a remitir al alcalde y es el alcalde el que tiene que mantener un criterio claro de frente a la población paseña respecto a esta ordenanza municipal. Lo cierto es, querido gringo, que las construcciones ilegales en nuestro país, vivo en nuestro municipio, perdón, abundan en todas las zonas. Y esto ha sucedido no solamente en esta gestión, sino en gestiones pasadas. Tenemos el edificio del señor Doria Medina que está en la 17 de Calacoto, en un lugar donde no se podría construir. Tiene 46 pisos, había solicitado de 40 y sigue regularizando, sigue regularizando. ¿Han cambiado los servicios y todo el sistema de servicios básicos por este tipo de infraestructura? No, no lo han hecho. Y las construcciones ilegales no se están descubriendo con esta ordenanza municipal. Lo cierto es que en la alcaldía se ha generado una impunidad institucionalizada porque las construcciones ilegales se dan a vista y paciencia de las autoridades, generando un perjuicio, por supuesto, a lo que es la proyección y la planificación urbana, pero también a los riesgos que ponen en tanta zozobra la población paseña sin que nadie diga nada. Y cuando uno les dice, demuelan, lo que te dicen es que no se puede por el caso Brun. Entonces hay que hacer algo en torno a este tema que está pendiente en la paz y que tiene que ser resuelto. El consejo de la concejala Pérez del Castillo. Señor alcalde, promulgue esa norma o archívela, vétela o haga lo que quiera, pero no la lleve adelante. ¿Cuál sería la sugerencia, la recomendación? De mi persona como concejala, señor alcalde. Debió llegar con una planificación urbana metropolitana. Sabíamos que la ley de uso de suelos no había sido modificada. Yo desde junio de la gestión 2021 estoy solicitando la actualización del mapa de riesgos. Señor alcalde, siéntese, planifique, planifique cómo proyecta a la paz. Y por supuesto, nosotros desde nuestra competencia de legisladores acompañaremos esa propuesta, siempre y cuando tenga las condiciones técnicas que no vulneren los derechos e intereses de la población paseña. ¿Es importante modificar la ley de uso de suelos? Por supuesto que sí, gringo. La pregunta es cómo lo vamos a hacer, en qué condiciones lo vamos a hacer. Y en ese sentido y tratando de resguardar a nuestra población, estamos proponiendo que se conforme esta comisión de donde salga humo blanco y se pueda dar las características técnicas que amerita cada zona para la construcción. De acuerdo. Para cerrar este tema e ir a los otros dos que nos convocan hoy, Roxana, quiero aprovechar de tu generosidad. ¿Fue una posición del MAS apoyar esta iniciativa, esta ordenanza? Como lo dijo el señor Pierre Chahín, que por cierto votó a favor de esta norma. No, esto ha sido una ordenanza propuesta por la concejal Lucía Mamán. Y si bien el MAS tenía dentro de su plan de gobierno el abordar la modificación de la ley de uso de suelos y por supuesto abordar este tema tan álgido que son las construcciones ilegales que todo el mundo sabe que existen, esta ordenanza municipal ha sido propuesta por la concejal Lucía Mamán y que responde a la bancada del señor Arias. Claro, porque yo lo escuché al señor Chahín diciendo, no, esta fue una iniciativa del MAS. O sea, quizás era la idea de modificar la ley, pero no así, digamos. El principio de modificar la ley de uso de suelos, de promover una planificación urbana, metropolitana, por supuesto, es parte del plan de gobierno del MAS y está en nuestra cartilla presentada al órgano electoral. Sin perjuicio de ello, esta ordenanza municipal y el contexto no la conocían los concejales y concejalas. Entiendo que eso también lo ha expresado el concejal Pierre Chahín, ha expresado que desconocía esta ordenanza y por ende, pues, por supuesto que no responde a nuestra propuesta ni planificación sin perjuicio del principio. Al principio sí, ¿no? Ahora estamos discutiendo el cómo. Al principio todo el mundo está de acuerdo. La modificación de la ley de uso de suelo es necesaria, es algo que se tiene que impulsar y se tiene que hacer, pero ordenadamente. Ese es el cómo, ¿no? Con características técnicas, sin vulnerar los derechos y garantías respecto a los riesgos, entendiendo la topografía, entendiendo la necesidad de tener una ciudad verde, con sol, que es tan preciado en La Paz, ¿no? La gente compra el sol, en realidad, ¿no? Y eso es algo que se tiene que preservar. Sin perjuicio, como les digo, del principio de la modificación de la ley de uso de suelos y de resolver la tarea pendiente, que es un secreto a voces que se ha convertido en una posible cúpula de corrupción, que son las construcciones ilegales y los proyectos especiales que se vienen aprobando, pero a diestra y siniestra, acompañados de loteamientos, pero masivos, en todas las zonas. De acuerdo. Vamos a cerrar este tema. Acéptame por una yapita. Yo recuerdo una temporada en la que se hablaba mucho de los librepensantes, que eran miembros de una bancada y que de pronto hacían vuelo propio. ¿Es el caso de Chaín? ¿Ha decidido ser librepensante? ¿Ya no es del MAS? ¿Ya no responde a los acuerdos que se hacen en la bancada? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo quedó la relación después de esta suerte de vuelo propio que hizo el señor Chaín? ¿Por qué fue eso? ¿O no? En realidad no teníamos una línea. Ha sido una ordenanza presentada por dispensación de trámite y todo el mundo... ¿No tuvieron tiempo de reunirse? No es que lo hemos pensado, lo hemos analizado, no es que había una línea orgánica de respuesta y cada quien ha votado según su criterio. Eso es lo que ha sucedido. Entonces yo sé que a la bancada del señor Arias, a la derecha, le placería que nuestra bancada esté quebrada y que tengamos ahí discordancias. Lo cierto es que se ha dado en un entorno de criterio personal y seguramente en todos los temas que tengan línea orgánica van a ser respetadas por los cinco concejales como debe ser. En todo caso, yo creo que esta ordenanza municipal esperemos que pueda ser mejorada y complementada con los criterios que estamos diciendo y convoco a la conciencia de los concejales y concejalas para que así sea la bancada del MAS en pleno. Los cinco concejales estamos de acuerdo con esto que estamos proponiendo y lo vamos a impulsar en este criterio. Muy bien, muy bien. Vamos a lo que nos convocaba hoy, la reciente, hace horas nada más, aprobación de dos importantes normativas. Tú nos vas a contar de qué se trata. Entiendo que una tiene que ver con ese anuncio que ha hecho el alcalde en el sentido de que se estarían privatizando, tercerizando diferentes servicios, los parqueos, no sé qué otros. Él salió un día anunciando y diciendo nosotros no somos eficientes, etcétera. Vamos a entregar a empresas privadas. Yo me acuerdo del parqueo, ¿no es cierto?, el cobro del parqueo. Después había otra cuestión más, no sé si era de la basura, del procesamiento de la basura, etcétera. Esa es una, ¿verdad? Esa es una de las normas que han aprobado. ¿De qué se trata? Cuéntale un poquito a la gente. Bueno, las concesiones han sido abordadas desde... Bueno, primero hay que hacer un retroceso a lo que ha sido la administración edil. Las personas que acompañan al actual alcalde han sido administradores de las empresas municipales y casi han inducido en la quiebra a muchas empresas municipales, entre ellas EMA Verde, EMA Vías, etcétera, etcétera. Empresas que han representado la inversión millonaria por parte del municipio. Entonces, no es coincidencia que ahora se quiera supuestamente concesionar estos bienes y servicios a un precio realmente irracional, ¿no? Muy bajito, con beneficios que no están vinculados a los intereses de la población paseña. Pero además de eso, en gestiones pasadas, el señor Luis Revilla, exalcalde, define gestionar con el Consejo que se delegue lo indelegable, porque no puedes delegar tus funciones. Y el Consejo le delega al Ejecutivo Edil, al alcalde, la facultad de definir las concesiones y aprobar las concesiones por sí mismo. O sea, se convierte en juez y parte. Cuando estamos hablando de bienes y servicios públicos municipales, es el órgano legislativo la instancia competente para esto. ¿Por qué? Porque ahí convergen todas las fuerzas políticas y están representadas todas las voces de la paseñidad. Somos la instancia orgánica democrática de representatividad última del municipio y quién debe definir si se concesiona, cómo se concesiona y bajo qué características se concesiona. No puede ser que lo hagan unilateralmente. Ahí volcamos la mirada en la primera concesión anunciada y que ha sido publicada la convocatoria. Por suerte, no se ejecutó la misma y por ende tiene que cumplirse según la ley que ha sido aprobada. Y es la concesión de la basura. ¿La basura? Sí. ¿La recolección de basura? Sí, querido gringo, y la industrialización. Debemos señalar que a nivel regional la basura es materia prima y genera recursos más bien para los municipios. Es una materia prima que es importante porque, por supuesto, que se puede industrializar y se puede promover. Incluso está vinculada con la generación de energía. Que en nuestro país la energía está vinculada o es una competencia exclusiva del gobierno nacional. Sin perjuicio de ello, pues llama mucho la atención que el municipio quiera seguir erogando recursos millonarios para un tema que en realidad debería estar generando platita para nosotros. Y esa platita volver a nuestra ciudadanía en obras, en salud, en educación y en mejores condiciones de vida. ¿Qué es lo que propone concretamente el ejecutivo ahora, el alcalde de Ayers? ¿Qué propone respecto al tema de la basura? ¿Cuál es su objetivo? Entregárselo a una empresa privada. Sí, y pagarle para que industrialice la basura. Pero es que acaso en este momento no está concesionado el tema de la basura. ¿En manos de quién está hoy el tema de la recolección de basura? En este momento la administración del botadero, por ejemplo, es municipal. Después de la problemática que se tuvo con Terz y demás, se tiene dos empresas de recolección de basura que son privadas. ¿De acuerdo? Eso se mantendría. Sí. Aquí de lo que se trata es de avanzar hacia qué hacer con la basura. La industrialización. Y ahí era la industrialización. Entonces no es tanto la recolección, sino la disposición final. A pesar de que hay que verificar ambas, ambos procesos de licitación, hay que ver. Porque realmente los intereses de la población están vinculados ahí. Porque esto está generando un gasto millonario para el municipio de La Paz. Sin perjuicio a ello, querido gringo, no es posible que, más allá del recojo de basura que ya genera un gasto muy importante para el municipio, queramos seguir gastando en que un tercero industrialice nuestra materia prima y gane plata además. Entonces es, ¿cómo les digo? Tiene que pasar por el pleno del consejo, el consejo tiene que definir. Pero además es vulneratorio. Hay una ordenanza municipal que estipula la obligación de que el municipio constituya una empresa municipal de basura para abordar no solamente la posibilidad de la industrialización, sino todos los otros ámbitos y que esos recursos retornen a la población paseña, reitero, traducidos en mejores condiciones de vida en los diferentes ámbitos. Ustedes lo que han hecho entonces es aprobar, considerar y aprobar la ley de control y transparencia de las concesiones municipales. Es ni más ni menos que esto que cambia radicalmente el procedimiento, ¿no es cierto? Una vez aprobada esta normativa, lo que tiene que hacer el alcalde es consultar con el consejo, como era antiguamente, y no tomar él las iniciativas por cuenta propia. Es eso lo que ha cambiado. Así de simple. Estamos de acuerdo, entendemos que se tienen que hacer alianzas público-privadas, no estamos en contra de ello. Solamente queremos tener la posibilidad de análisis y de deliberación para definir qué se va a dar en concesión y cómo se va a dar. Que creo que hace la gran diferencia. Seguro, ha quedado claro. Son estas leyes que en algún momento alguien cuestionó y dijo, las han hecho en ausencia de la bancada del grupo o del partido del señor Arias. Son estas dos que las... Así es. Sí. Quiero aprovechar las cámaras. Señores concejales, por favor, trabajen. Dejen de viajar, dejen de irse de vacaciones, dejen de atender asuntos personales y trabajen. Incluso el alcalde ha salido el día de ayer diciendo que su posición era de que no se lleven a cabo las sesiones del pleno porque su concejal había viajado. Un concejal que se ha ido a Corea, gringo, cuando teníamos un contexto tan polarizado en nuestro municipio con tanta necesidad de atención y de respuestas y se ha ido sin ni siquiera una licencia del pleno del consejo. ¿Y a qué fue a Corea? No tengo idea, porque el pleno del consejo no ha autorizado su licencia. Porque el coreano ya está llegando, va a actuar aquí en La Paz. No era necesario que vaya a verlo hasta Seúl. Pero espere nomás aquí, señor concejal. Y encima no ha habilitado a su suplente. O sea, no podemos nosotros dejar de trabajar en torno a la necesidad y además la confianza que ha depositado en nosotros, a la población paseña. Porque un concejal decidió irse a Corea, porque el otro decidió que tiene temas personales que atender. Nuestra obligación es atender, no temas personales ni viajes, atender a la población paseña. Hemos asumido un compromiso y ese es el compromiso que se tiene que cumplir. Nosotros estamos rogando todas las semanas que hayan sesiones. Y esas sesiones dependen de realmente poder dar respuesta a la población paseña y no podemos seguir en ese marco. De acuerdo. Cuando estamos hablando de disposición de la basura, una vez recolectada, ¿qué se hace con la basura? Está claro, eso es uno de los temas, ¿no es cierto? Una de las licitaciones. ¿Qué otras hay? ¿Qué otros temas o ámbitos se podrían de pronto privatizar o entrar en esta lógica de participar con el sector privado? Muchísimos. ¿Cuáles, por ejemplo? Te voy a dar algunos ejemplos, pero lo que significaría que el siguiente alcalde o alcaldesa no va a tener que administrar, ¿no? Va a llegar a charlar con, no sé. A tomar café. Porque va a estar tomado por privados la administración del territorio del municipio de La Paz. La terminal de buses, ¿no? La terminal de Inaza puede ser uno de ellos. Los servicios higiénicos, Ema Vías, Ema Verde, bueno, los Puma Cataris. El cementerio. El cementerio. Hay un sinfín de servicios y de bienes que pueden ser concesionados. El parqueo. Los parqueos, que también lo mencionaste. Tenemos muchos, muchos ámbitos, ¿no? Algunos de ellos un poco más controversiales que otros. Lo que tenemos que también pensar es que estos ámbitos han generado fuentes laborales y que esas fuentes laborales tienen que resguardarse también, ¿no? Entonces, no solamente es el ámbito financiero, económico, sino también social desde la perspectiva de la población paseña, pero también haciendo una mirada integral de la situación y convocando a la protección de las fuentes de trabajo que se han generado y que están vinculadas también a la reactivación económica. De acuerdo. No menos importante es la otra ley que han aprobado, que es la ley de fiscalización. Sí. Es una ley. ¿De qué se trata? Bueno, Grigo, toda la población sabe que desde el principio de la gestión hemos venido insistiendo con la ley de fiscalización. Esto enmana de una conminatoria dispuesta por la ley 482, que te da 90 días a partir de su promulgación y publicación para que todos los gobiernos autónomos municipales tengan una ley de fiscalización. Esto se dio hace casi nueve años atrás, querido gringo, y nunca se aprobó, a diferencia de otros municipios, en el municipio de La Paz una ley de fiscalización. Y eso lo que hace es amputar las facultades de los concejales y concejalas y los tiene un poco ahí de pintura, ¿no? Porque no puedes profundizar con tu labor de fiscalización. Después de una lucha de varios meses, aprobamos la ley de fiscalización y auditorías y empezamos a sacar la auditoría de los trillizos, la auditoría del alquiler del ex-Radisson, hoy Hotel La Plaza, la auditoría de los Pumacataris. Empezamos a fiscalizar, censuramos a tres funcionarios con altos cargos en el municipio, al secretario de Medio Ambiente por lo del Bioparque, que es gravísimo, a la secretaria de Asuntos Económicos por el tema de posibles irregularidades con las licencias, y al director jurídico, justamente, y ahí intervengo yo de manera personal, por las construcciones ilegales. Las construcciones ilegales no pueden seguir dándose como si fuera normal o como si fueran la regla en el municipio de La Paz. Y esto genera mucho malestar para el alcalde e instruye a sus concejales dejar sin efecto, abrogar la ley de fiscalización. Y los concejales le cumplen y abrogan la ley de fiscalización porque era incómodo para el alcalde el tener que rendir cuentas a la población. ¿De qué alcalde estamos hablando? Del alcalde Iván Arias. ¿Durante Redilla había esta ley? No, no había, nunca existió. Bueno, ahí tenía nueve concejales. Sí, nosotros llegamos y empezamos a molestar con esto, logramos aprobarla, la abrogan, ¿no? ¿Cuándo la abrogan? La han abrogado hace un mes y medio, casi dos meses atrás. De acuerdo, y ustedes volvieron. Y seguimos, y esta ley ha sido propuesta por la concejal Lourdes Chambilla. ¿Qué es del partido? Que es del partido del señor Arias, ¿no? En realidad de la alianza, no del partido, porque ella responde a Somos Pueblo, ¿no? Y es una alianza entre Somos Pueblo y por el bien común. De acuerdo. La señora Chambilla propone una ley que personalmente yo aplaudo y la bancada del MAS apoya, porque es una ley de fiscalización y todos los servidores y servidoras públicas tienen que tener claridad de la obligación de rendir cuentas y de transparentar el ejercicio de sus funciones, más cuando está vinculada a la asignación de recursos públicos. Y, bueno, se aprueba este viernes pasado. Son las dos leyes que están aprobadas y que son muy importantes de alta relevancia para la población paseña. De acuerdo. Con el voto de la señora Chambilla más los cinco del MAS hicieron la mayoría, los seis, y terminaron aprobando. Ahora, si no está en este momento ya en el despacho del alcalde, solamente va a llegar, cuestión de horas o días, ¿qué podría llegar a pasar? ¿El alcalde podría eventualmente aplicar algún tipo de veto y decir, esta locura no voy a aprobar, es ponerme la soga al cuello, no sé qué? Tal cual. Podría, podría, ¿qué pasaría en ese caso? ¿Podría darse el caso de que él haga un veto? Sí, sí, claro que sí. De las dos normas. Y las normas tienen que volver al pleno del consejo y para que se aprueben las objeciones del alcalde necesita dos tercios. Dos tercios que no tiene. No tiene ni su propia bancada, porque su propia bancada observa que no tiene gestión, que no tiene planificación, que es un alcalde que baila sobre las penas y necesidades de nuestra gente. Es decir, una vez que vuelve al consejo, no hay dos tercios, queda firme la norma. Así es. Es de cumplimiento obligatorio. Y se aprueba y se promulga y se publica de oficio. Muy bien. Bueno, vamos a estar atentos. Vamos a ver qué dice el alcalde. Escuchamos algo, ¿no? Tuve unas reuniones, entiendo, con su bancada. Seguramente la han reconvenido a la señora Chambilla, es decir, al más puro estilo Chaín, digamos. Por eso digo, un día es Chaín, el otro día es la señora. En fin, hay vuelo libre. Esa es una cosa que seguramente muchos celebran como algo positivo, ¿no es cierto? Quizás algunos entiendan qué es eso la democracia, pensar libremente, no responder a un esquema. Lo digo por Chambilla, lo digo por Chaín y, bueno, los que vendrán más adelante. ¿Cómo ha quedado después de este terremoto el Consejo Municipal la distribución de fuerzas? ¿Cómo está la situación en este momento? ¿Ya ha habido un quiebre o simplemente ha sido una medida que apoyaron, pero siguen siendo parte del esquema? ¿Cómo está la oposición? Bueno, al más ya nos contaste que están unidos los cinco. ¿Qué está pasando al otro lado, en el otro frente, que son seis? Como les digo, nosotros tenemos una bancada unida. Sí. ¿No? Y así esperamos mantenernos hasta la conclusión de la gestión. De acuerdo. Sin perjuicio de que, obviamente, hay criterios diferenciados. Uno piensa de una forma, otro piensa de otra forma, pero convergemos en torno a una línea orgánica. El problema de la bancada, el señor Arias, es que no tienen una ideología. ¿De qué ideología me podrían hablar? ¿O ellos mismos de qué ideología podrían conversar? Su posición gira en torno a intereses económicos y a beneficios. Entonces, eso es totalmente endeble y es altamente frágil. Es frágil. Entonces, eso se ve y eso se ve en la práctica, eso es lo que se ve en el consejo y, en todo caso, pues eso es lo que el municipio de La Paz ha escogido como parte de lo que tenemos hoy. Esa bancada responde al criterio propuesto por el señor Arias y yo creo profundamente que mucha gente se ha dado cuenta que el camino de votar por la polarización o desde el hígado le está pasando una alta factura al municipio de La Paz y deseo de todo corazón que esto nos sirva para poder el 2026 elegir al mejor candidato o candidata. Muy bien, Rosana. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Nos parece interesante esta normativa. Vamos a ver qué decide finalmente el alcalde, si es que vuelve al consejo o él termina promulgándolo. Lo razonable sería que alguien pueda tener, más allá de alguna observación que pueda hacer él, ¿no es cierto?, tener un mecanismo de fiscalización, sino con qué contrapeso vas a andar, ¿no es cierto? La ventaja que tuvo el señor Revilla fue que, como tenía una amplísima mayoría, creo que dos tercios tenía en el consejo municipal, ¿verdad?, no necesitaba pues ni siquiera llamarlos a los concejales, ellos ya sabían qué tenían que hacer y obviamente una ley que le ponga la soga al cuello a su alcalde, a su jefe político, obviamente no la iban a implementar. Aquí estamos en otro momento distinto, ¿no? Es otro contexto histórico en el municipio de La Paz y yo creo que este contexto nos tiene que servir para que nos despojemos de colores políticos, nos pongamos la camiseta de la población paseña de La Paz y empecemos a trabajar por y para La Paz. No puede ser que antes y se quiera todavía heredar, digamos, esa costumbre, se trabaje en torno a lo que quiere el alcalde, el alcalde de turno. Ese alcalde responde a La Paz y tiene que trabajar por La Paz y no para sus beneficios y para sus proyecciones. Yo creo que eso sí es algo que rescato. Tenemos un consejo totalmente diferente al de antes, un consejo con una oposición, con una voz fuerte, clara y bastante concisa que viene trabajando en torno a estas necesidades y esperemos que nuevamente ya no se trate de los concejales del alcalde cuando los concejales y concejalas de todos los lados deben fiscalizar y deben legislar en torno a la voz de representatividad que tiene territorio, que es nuestra gente. Roxana, muchísimas gracias, como siempre, muy amable y espero pronto podamos seguir avanzando con otras iniciativas que tengan ustedes. Nos va a encantar acá publicarlas, comunicárselas a la población. Querido gringo, espero traer la próxima semana muy buenas noticias para La Paz, así que te voy a estar tocando. Pero va a ser un placer, como siempre. Vamos a estar atentos. Muchísimas gracias, un abrazo grande, grande y aprovechar para felicitarnos a los paseños, a los chacutas de corazón por este mes aniversario. Seguro que sí. Roxana Pérez del Castillo, concejala de la Ciudad de La Paz, del municipio de La Paz, estuvo compartiendo con nosotros estas dos iniciativas que ahora están en el despacho del señor Arias o llegarán prontito al despacho del señor Arias para ver qué finalmente decide el alcalde de La Paz. 8.40. Estamos.